Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos al último episodio de Let's Play de The Walking Dead temporada 2. Episodio número 5 sin regreso. La verdad es que el final del episodio 4 fue una auténtica locura. Una auténtica locura. La verdad es que el episodio 4 fue una pasada. Principalmente marcada por dos hechos. El nacimiento del hijo de Rebeca, que altera completamente al grupo, obviamente. Y el encontronazo con el grupo de Arbo después de robarle los medicamentos. Y ya sabéis que tuvimos que decidir entre dejar los medicamentos o robarlos. Obviamente yo pensé en el grupo y en ese momento pensé que hacían más falta para nosotros. Sé que robarnos es bueno, pero en ese momento fue lo que decidí. Y al final nos encontramos con el grupo de Arbo, un grupo de rusos. Y durante la transformación de Rebeca, que no sé en qué momento se infectó Rebeca. No tengo ni idea. Tuvo que ser mordida en algún momento, pero no sé. No tengo ni idea. Se convirtió y decidimos dispararle. Y en ese momento comenzó un tiroteo entre ambos grupos. Vamos a comenzar este episodio 5 sin regreso. Obviamente un placer compartirlo con todos vosotros. Porque, como ya digo, este es el último episodio del Let's Play. No sé si habrá una temporada 3. Realmente no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero tengo muchas ganas de jugarlo. La verdad es que estos episodios, estos 5 episodios, me los estoy fundiendo en 3 días. No sé si habrá una temporada 3. Antes de ver el kaedroz, derrotar uno para salvar a muchos es parte de la survival. Solo necesito un minuto. Debería que te salga de tu miseria justo entonces. Cuando me miras a Kenny ahora, él parece romper. Y la gente rompera. Aquí. Gracias. Si las cosas empiezan a ir hacia adelante, no te dejes que te descanse con ellos. ¿Cómo se transformó el tío? Ahí hubo una carnicería seguro, pero de la hostia. O a lo mejor estaban disparando a caminantes. No creo. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Va, que se montó aquí, cólera. El bebé, tío. El bebé, tío. Lo primero al bebé. Aparte, para cima, no direccional. Lo primero al bebé. Vamos. ¿Cómo voy a dejar al bebé, tío? Lo primero al bebé. Lo primero al bebé. Es tu culpa. Lo primero. Qué mal, hijo de madre. Y yo llamo a cada uno de ustedes. En inglés, madre. ¡Y maté a cada uno de ustedes! Vamos Luke, ¿estás bien? Él me puso en la pierna, pero creo que me puso en el camino No sé, no sé Me va a estar bien Creo que me va a estar bien No, no hagas eso No, no hagas eso Kenny, no es su culpa Eso no importa Estoy acabando de esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora mismo! ¡Esta es la máquina que no hace! 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 ¡Suscríbete! ¡Esta es la máquina que no hace! ¡Suscríbete! Estaba infectada, muchacho Yo lo sabía Lo sabía Lo sabía Es cierto Es que claro Yo no estoy corriendo Walking Dead Pero es que Es cierto No necesitan infectarnos Simplemente muriendo Muriendo simplemente Se infectaban Estaban todos infectados Es cierto Es cierto Es cierto No recordaba exactamente Como era el rollo Bueno Por lo menos no murió nadie Bueno De lo que pudo ser De lo que pudo ser Ven Ven con nosotros Sangre y hierro Bien De lo que pudo ser Murió Por supuesto Muchas gracias. No, 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 deja al crío, tío El crío hizo lo que tendría que hacer No, 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 no hagas eso No, no, no El crío hizo lo que tenía que hacer, tío No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Y si es una lija, todos serán muertos? Necesitamos la comida None of this will matter if we all starve to death She's right, Kenny We're running low in supplies as it is It's worth the risk to check this place out Trust him, don't trust him, it doesn't matter We should go anyway You stay out of this You're the reason these fuckers came after us in the first place Don't try and pin this on me Lay off Kenny, she just helped us A ver Kenny, relájate tío, que te salta el automático, muchacho, pero... Bueno, salimos de la situación, de lo que podía haber sido... Simplemente un balazo en la pijama de Luke. Bueno, vale, es asumible. Bueno, y Becca, por supuesto que... Pobre Murdió a causa del part. Cuando escuché las disparas, sabía que era un error. Si te ayudara, lo que normalmente haría es salir por bien, pero no lo hice. A pesar de lo que mis instintos me dicen, a pesar de todo lo que he visto, todo lo que he pasado... No estoy nerviosa. Estoy feliz de que estés volviendo. No quería que te vayas en el primer lugar. Gracias. Eso es... Eso es bueno. Porque probablemente eres 90% de la razón por la que me volví. Y probablemente sería bastante anónimo si me odiabas todo el tiempo. Me cae bien, Jane. Me parece una tía... Que puedo venir muy bien al grupo. Muy bien. Lo que puedo hacer es... Promete a ti, que no voy a abandonar a ti de nuevo. Lo que, a la verdad, nunca lo he hecho antes. Aunque probablemente lo he hecho antes. A veces ahora mismo. No tienes que apuntar la guna en él el mismo tiempo. No te olvidas de lo que acabamos de hacer. Él no va a cualquier lugar, Kenny. No necesidad de tener un brazo todo. Estoy preocupada por Kenny. Él... Él está en un lugar oscuro. Tenemos que mantener un ojo en él. Todo lo que ha pasado... Él se pierde. Sí, he noticado eso también. Normal. Eres el único que confía. Que realmente confía. Eso significa que eres el único que va a tener que volver. Él está contando en ti. Si realmente vamos a hacer esto funcionar... Yo haré mi mejor. Sé. Hay que tratar de centrar a... ¡Vamos, lentos! Hay que tratar de centrar a... A Kenny. Sí podemos centrarlo. Sí podemos encauzarlo. Completamente normal, tía. Del grupo es el que más ha sufrido y con mucho. Bueno. Vamos a ver qué nos enseña alguno de árbol. Jodido infierno, ¿eh? De invierno, tío. Espera, espera. Tenemos que parar. No, no, estoy bien. Sí, solo necesito un segundo. Deja crío, tío. Deja crío, tío. Si te da la pinza muchísimo de Kenny, que es un puto crío, tío. Tío, tío. Tío, no tiene que tratar de hacer esto. Tío, no tiene que tratar de tener que tratar de estar así. ¿Tú bien aquí? Sí, sí. Hazlo y hablar con él. Tengo clima si necesito. ¿Qué? Bien. Aquí, tomaré el bebé. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué significa? Cada hombre que he conocido siempre está intentando dejar que se vean lo difíciles de saber lo difíciles que sonrisa en su lugar. Un montón de malas dominantes, alfa-males, y todo se termina de la misma manera. No te miras en mí. El mío lo domina todo, ¿eh, tío? Todo. Todas las acciones que haces. Bueno, al parecer la bala salió. Le doy otra vez a la pantorrilla. Gracias. No te pierdas. No te pierdas. ¿Por qué? I'll be right back. Como tapar la herida con las manitas ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué significa? Siendo en la nube, levantando contra un árbol, un boleto en mi pierna Pero vivo Cuando tantos de mis amigos muertos, por ninguna razón Y yo no puedo hacer nada para detenerlo Todos los que estuvimos con nosotros, simplemente, desaparecieron Nick, Pete, Alvin and Becca, Carlos, Sara No puedes confundirte a ti mismo, no fue tu culpa No, no completamente Podría haber hecho más, y eso no es para debate Lo sé en mis brazos, y tengo que vivir con ellos Bien, esto debería funcionar Eso es perfecto ¿Qué? 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 Es tu culpa Lo malo ocurre y no podemos controlar todo el tiempo Ella es correcta No te preocupes por esto Bien ¿Puedo caerlo? Estoy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? 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 Lo que? Eso va a sumir C church Ya sabemos lo que se hace No lo ayunos Depende Es que ha terminado Bye Ag Welsh ¿Cuánto tiempo? Pensaba que vamos con Alvin Jr. ¿Qué piensas? Rebeca mencionó que le gustaría nombrar Alvin si fuera un niño. Creo que sus padres le gustaría. Sí, me también. Alvin Jr. es lo que es. ¿Te gustó eso? Bueno, creo que AJ aprueba. ¿Qué tienes ahí? Porque creo que estoy bien. Lo mencioné antes. Estoy cambiando tu bandera. Parece que no tengo mucho elegir. No, no. No deberías tener que hacer cosas así. No deberías tener que hacer muchas cosas. Ok, vamos a terminar con esto. Espero que no te hagan miedo a este pequeño niño. O tú. ¿Cómo es? Hay que curarte Venga, va, Kenny Hay que curarte, hombre Vas a estar genial Esto va a doler, eh Va a doler mucho, Kenny Mejor decirte la verdad Vamos, vamos, machote Si Clem se saturó solo al brazo No vas a aguantar tú esto Vamos, ya está, ya está, ya está I'm going to expect you to be more of a gentleman than I am Man, is that smart He can hear a few bad words I've heard plenty Yeah That shouldn't have been the case You were right about me giving myself up I can't believe I was willing to sacrifice Alvin just to hold down a little longer We should have saved him sooner Got him out of the camp I'm going to think about that Every time I look at Alvin Jr. here Le cogió el cariño al bebé Alvin Debe estar aquí Raising a este niño Debe ser él La mejor cosa que puedes hacer para Alvin Y Rebecca Debe estar bien Debe asegurarse de que esté seguro Bien, me gusta Me gusta tener a Kenny centrado A lo mejor Alvin puede ser la solución para que Kenny se centre Y se tranquilice un poco No podemos cambiar la venda All done Thank you, sweetie Yep Are you ready to go? Let's go out Vale, en movimiento Vámonos Ya no estuvo bien esta conversación con Kenny Me gustó Me gustó mucho Me gustó Se le ve más tranquilo Se le ve más centrado Yo creo que Alvin Que el bebé Puede ser una manera de Que se tranquilice De centrarlo en algo Una central eléctrica Bueno, una central Hey, I'm talking to you What? It? It's what? What do you mean what? The place you're fucking taking us He doesn't speak much English Yeah, no shit Arvo We're not trying to be mean to you We just want to know if this is where the supplies are Is this the place you're taking us? Are the supplies here? No, it's At the house Still more work Some more hours God damn it I knew this was gonna happen This guy fucked us Thank you No mention it It's getting dark Maybe we should stop for the night Maybe we should stop for the night This is bullshit Relax Don't tell me to relax He's lying He's been lying this whole time Luke needs a break We probably all do Look, I'll do whatever you guys want Okay, but I could use the rest It'd be safer to rest in there Where there's a fence Can we just try and have a calm quiet night? For favor That sounds nice Yeah Yeah, it does Tranquilidad Shh Sorry about that It's alright buddy It's alright If we're staying, we should scout this place out Hmm Alright Y'all wait here I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves in to Que vaya llen I'll go with you Uh, see if, uh, see if you can calm me down a bit No, that's all you Shh, it's okay It's okay It's okay You're natural I think he likes you Calm down for you He's cute Yeah He is, isn't he? Most babies are pretty ugly Si, cierto Cuando son pequeñitos Son Son muy feos Ja, 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 ja Ja, ja, ja Here, I got him Come on over It's safe Bien Venga Un poco de relax Pasad una noche tranquila Me gustaría que Kenny dejara de tratar mal al chico, la verdad No creo que tengamos que dejarlo ahí, tío Oh, felicidades, Luke Here as I can tell, at least Happy birthday, Luke Yeah, man Happy birthday Thanks So, that makes you... What? 27? That's, that's right I'm surprised you remember Sure as hell feel a lot older Don't even start with that shit Got out of college five years ago Feels like a million years At least I don't have to worry about paying off them student loans I hear that I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork waiting to collect I really liked school Just a waste of money Well, the major in art history hasn't helped too much the last minute Hmm, history of art Sounds like you majored in working in a coffee shop Pretty much Oh, stop it Digging a minor in agriculture Keep the old man happy Oh, I almost forgot We're saving it for a special occasion And while it's being your birthday and all Mmm, vino This is as good a time as any Do you think that's a good idea? Clementine After the day we've had I think it's the best idea I've got Well, total, un sorbito Un sorbito entre todos Una botella de esas Se la beben entre todos Vamos Make it easy Right Feel a little guilty taking the first Whoa, wait You gotta make a toast I'm not really the, uh Come on, birthday boy It don't have to be fancy A toast means we all got something to drink Oh, we can just pass the bottle around afterwards Go on To the loved ones that we've lost along the way And to the hope that we see them again Someday Hear, hear That was real nice Yeah? I didn't mean for it to rhyme That was... Well, I got first watch I think the fence has got us pretty secure Can't be too careful I can take it Nah, you stay warm Clem, let him go I'm gonna post up over near the hole in the fence there Holler if you need anything Thanks, Kenny